Bueno, un día más Vamos a darle a Mi droga personal Que por ahora está siendo Nova Land ¿Sabes que ha salido En la mierda esta De La... esta de De juegos, joder La... porque ahora mismo está siendo la La Noe 3 Que es la semana esta de Videojuegos, básicamente No, creo que no salió En el de Xbox No sé en cuál salió Y ya sé en qué plataformas va a salir Espérate Vale Ah, no ¿Estáis? Para jugar no creo porque No, 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 no O sea Es que Es que me acordé de Eloy Porque me preguntó sobre plataformas Ya Este juego va a salir en la Switch El Nova Land Yo estoy jugando a un juego Que puede ser interesante Es que me acordé Es que me acordé Porque como hubo una pregunta Ahí Indiscreta Sabes Y también En otra plataforma Pero ya no me acuerdo Es que lo he visto esta mañana Porque Esta gente La gente que ha hecho Este juego Lo mandó a A una convención de estas Ya sabes que está siendo Cuando el Noe 3 Y Y en una de estas Pues Salió Y dije Ah, mira Esto lo estoy jugando Pues bueno Me voy a hacer mis cosas De De No Vale Y buen provecho Para cuando te vayas a comer Vale Escuchame Me dio bajo un tocho Pero A ver Hijo de puta ¿Cómo quieres que digan algo? Ellos Ellos están en un stalker Constante Te recuerdo De donde vienen Como Como no salga Que se están matando Los programadores Eh Hijo de puta O sea ¿Tú sabes quién hace stalker? ¿Tú sabes quién hace stalker? No 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 Escuchame Stalker Lo hace GSC Gameworld Una Desarrolladora De videojuegos Ucraniana ¿Dónde esta gente tiene las oficinas? Ahora mismo está ocupada por Rusia Mucho trabajar no lo van a hacer Ahora mismo ya traigo yo A ver ¿Dónde esta gente tiene las oficinas? Las... Cajas. Las... No, pero es que si hablan AK-12, ahí está la cosa. Si todos vienen del mismo sitio. ¿Cómo que un cohete raro? No sé cómo funciona esto. Vale. Vale. ¿Y si te pongo aquí? Vale. 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 ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Míralo, hijo de puta! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.